Malvin, vieja, baleada, sin fin, junto al buceo, siéntame a batir, viejo palermo, barrio surgentil, jacito era nuestra voz, del pantanoso con amor, cordón, cerrito lindo, hermosa, comercial, reducto, faranco y la villa unidos, entrelacemos el cantar, punta, carretas y unidad, el carrasco será, tal vez nuevo París, en que unamos el canto adquirido, o es brazo oriental, capurrense feliz, llegaremos al salla o amigo, y en él, paso moriño, hemos de recordar, su verde dorado que nos vio pasar, algún domingo que faltó, la chiquilina del lugar, y llegar a nuestro hermano grande Belvedere, la misma brisa impulsa al cerro fiel, Villa Pañola y Peñarol, a tu buena hermosa que acunó, en su pecho el soñar, de aquel que ha de emigrar, no esperaba ser tan bienvenido, que a Maronia triunfal, con la guada total, nuestros brazos ya están definidos, con un tibia y el camión, aire escuro, con un rojo y el saco moro de piedras blancas, sentidos latidos, por ser, por ser y está. Ahí escuro, con un rojo, piedras blancas, sentidos latidos, por ser, por ser y está. ¡Venga la mano!